Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí como juega Showtime Global en esta Season 27 Y bueno, espérate, vamos a ver que pasa por aquí Se termina reventando la Ángela, se refugina al resto del equipo Ojo que puede entrar con todo el show Patadón que le acaba de pegar al Danger, patadón que le pega a la Valentina Asesinato doble, quiere más, quiere reventar Kimi que va a aparecer por la espalda, va a intentar pillar a esa Beatrix Va a aparecer la Ángela que le va a meter todo el combo, no Espérate que con la velocidad de movimiento va a terminar pillando a la Beatrix Ojito que termina siendo una tripleta que se puede convertir en una mania que no le van a contar Ay, 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 espérate, le mete el combo, le mete el combo, le mete el combo, le mete el combo Y termina siendo kill finalmente para la Ángela Le pega patadones al Granger que no se los está reaccionando No le está respondiendo a las patadas Espérate, vamos a ver si Show consigue escapar No, 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 porque quiere pelear a punto de dársela de nuevo al Granger Doble kill para Granger Pues empezamos bien chicos Y bueno, y la Kimi que llega con su cara de Anchoa y se suicida Muy bien Pues bueno, 7 a 13, de momento el Barats que no debería de tener problemas para sacar esto Termina sacando a la Tortuga Bueno, espérate, se quiere tragar Oh, se tragó a la Valentina La escupe contra la pared Veremos si la termina reventando Ojito a ver si lo consigue No, pega el salto por detrás del muro Muy lista la Valentina Y... Eso termina siendo para... Ojo, 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 ojo Que la quiere reventar Ojo que la quiere reventar Finalmente es kill Para la Ángela tiene que escapar el Barats Que le están persiguiendo con todo Y el Chou, que bueno Madre mía, como ha empezado, eh Se ha quedado antes a nada de reventar al Granger Pero bueno, tenemos aquí un Chou full daño Que está haciendo cositas Está haciendo cositis Ahora le quiere pegar a la torre Eso sí, le va a aparecer el Badal Y le va a decir que un poco que no Que no le va a dejar Bueno, se escapa finalmente pegando el Dash por detrás del muro Y se escapa Bueno, por la mínima, de hecho Porque ha perdido muchísima vida Pues bueno Vamos a ver No sé yo si con esta vida le conviene demasiado entrar No sé yo si con esta vida le conviene demasiado entrar Ojo, se le va a tirar la Ángela encima Le va a pegar la patada Le pega el patador La intenta sacar Tiene que salir de nuevo por ahí Porque le está buscando el resto del equipo Para intentar reventarla Ojo, puede ser muy buena la caída de putada de la Dexana Consigue sacar una torre arriba La todopoderosa Kimmy Y va a rotar el Badal Esto debían de tenerlo en cuenta Va a rotar el Badal Pero ¿Dónde va? Pero ¿Dónde va? Ojito al Flameshot que dispara Aparece el Badal Los va a ir para puñetazos Termina reventándose la Dexana Revienta también al Badal Y también se muere la Kimmy por otro lado Bueno Tenemos fiesta de la buena, eh Tenemos fiesta de la buena, chicos Pues bueno No sé si esta vez le va a salir también al Chou Como le salió antes Vale, le acaba de tirar la ulti Vamos a ver si consigue Ojo, patadón que le pega la Valentina Termina fulminando Al menos eso sí Que se lo consigue llevando Y pues no sé si va a rotar Sí, va a rotar Y el Badal evidentemente Pues sabe que le viene Aunque igualmente puede ser que lo quiera pelear Le pega por aquí Le pega por allá Le va a ralentizar Le va a meter un poco de esto Le va a meter un poco del otro La Ángela pegándole La Ángela pegándole El Chou, el Chou, el Chou La Ángela, el Chou, el Chou, el Chou Se echa hacia atrás Vamos a ver Llega el resto del equipo Le pega en lo que Ah, puede ser muy bueno Termina matado finalmente Al Badal Que parecía imparable Y se tiene que largar el Chou de la zona Pues bueno Corre, corre Pero no vayas, hombre Ah, vale, vale Es el Minilor, es el Minilor Digo yo Se está metiendo uno de ellos debajo de la torre Pero no, es el puto Minilor Pues bueno Chou se baja tres muertes Una asistencia De momento es el que mejor oro lleva De todo el equipo No, no me la conté No me la conté Mete la ultima y salva Aras, cabrón Es la mejor opción Hazme caso Bueno, saca de la ecuación a la Lolita Para que no pueda cubrir más Se lo puede reventar Como corre el Chou Como corre el Chou Pero sabe que darse la vuelta se muere Si se da la vuelta se muere Si se da la vuelta se muere No, 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 no No es buena No es buena, no es buena Dios Dios Justo en el límite Y justo perfecto para que mate Bueno, le iba a matar la Kim Pero al final se ha llevado la kill La Ángela, joder La Ángela, tú Madre mía Madre mía, la Ángela Aparte de tener la skin guapa de Aspirans Tiene, tiene, tiene flow, eh Tiene un flow bien bacano Madre mía Cómo se mueve la Ángela esa Es que va, va 5-3 O sea, va mejor la Ángela Que la, que la Kimi Pero bueno La Kimi al fin y al cabo es de late Así que bueno, de, sí De late, bastante de late de hecho Hay que decir que es bastante de late Eh, cuidado, cuidado Aquí se puede torcer la cosa Vamos a ver si le aparece Papá Le va a golpear Le pega la patada Creo que demasiado pronto Para mi gusto Creo que demasiado pronto Le ha pegado la patada Creo que tiene que haber seguido pegando Combo y luego haberlo sacado En otra dirección o algo Ey, 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 ey Quieren inflarse a palos Por aquí Hostia, que se han reventado La Ángela Mientras estábamos mirando arriba Se han reventado la Ángela Bueno, por otro lado Se han reventado la Loli Así que bueno Estamos un poco en empate ¿No? Se han muerto los dos Bueno, no Se han muerto los balas también No es tan, no es tan empate Como parece Pues bueno El equipo azul Quiere seguir intentando aguantar Hostia, espérate Ten cuidado Kimmy Que te infla la palos Ten cuidado Kimmy Que te infla la palos Bueno De momento La cosa está Bastante caldeada Lleva la batalla sin fin El show Que obviamente Lo está jugando Full agresivo Vale, le he intentado Meter el muro Ya no lo tiene La verdad es que No sé cuánto de cooldown Tiene el muro De badan O sea Nunca me lo he Nunca me lo he cuestionado Sinceramente Nunca me he cuestionado Cuanto de Cuanto de cooldown Tiene actualmente El muro de badan O sea Hace mucho tiempo Cuando salió Si lo sabía Pero ahora Hoy por hoy no Bueno Tiene pinta de que Quiere iniciar Hostia El barat está chiquito Puta madre Pues como lo vas a pelear El lord Lo vas a tener Imposible De hecho No deberían de pelearlo Sinceramente No deberían de pelearlo No deberían de pelearlo No deberían de pelearlo Ojito Espérate Que se van a meter con todo Puede ser muy buena Para el equipo azul Si lo argumentan bien Espérate La patada puede ser muy clave Para matar a la Valentina Vamos a ver Quiere pillar Le pega la patada con todo A la Beatrix Ojito Racha de kills Racha de kills Lo va a intentar Tenía que haberse largado Por otro lado Llegaban ya al Granger Y llegaban ya al Badal Y estos ya si que te meten cabra De verdad Y terminan fulminando A los pobrechitos Del equipo azul Joder madre mía El show tío Lo que está jugando Está jugando muy bien el show Pero porque mierdas Lleva un hacha de guerra El puto Barats Que coño se ha fumado Y la persona que va a 0-6 No me jodas Me acaba de dar cuenta ahora de eso Bueno La quiere escupir contra la pared Quiere pelear el Barats Ojito que sale en la Kimi Puede meter con quemadura No se muere No se muere El shutdown que llevaba encima Y no se muere tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Con el pedazo de shutdown Que llevaba encima Bueno que si se muere es el Badal Pero claro Tienen que ir a frenar ahora A ese Lord Ojo le pega la patada Que debería de matarlo Si termina matando finalmente A la Lolita Se pone con 8 kills El show Que la verdad En cuanto a jugarlo Lo juega muy bonito Pero el problema Que están teniendo Tienen que acabar con ese Granger Ese Granger va demasiado inflado Va 11-1-6 Va super inflado ese Granger Y tienen que acabar Ya de ya con él De hecho ha estado a punto La Kimi Pero no se muere Con quemadura Pero es que Esa es la típica de Espérate, espérate, espérate Que se va a morir Va pendejo Tiene que matar al Granger Si o si O sea tiene que matar al Granger Si o si Como sea No le va a poder pillar Es que ahora mismo Su problema es Granger O sea Su puto problema Se llama Granger Ya está Pero bueno Van a intentar Reventar esta tier Se va a encontrar El Badal de frente No se yo hasta que punto Si está dispuesto a A meterle A meterle cabra Ojo Van a aparecer por la espalda Le tiene que echar Le pega la patada Lo intenta sacar de la posición Pero ya está totalmente muerto Ya en cuanto ha visto Que es que Madre mía de verdad Pobrecito el show Tío Tener que jugar con esta Kimi colega Y con esta Bexana 0-7 la Bexana 2-5 la Kimi Es que es jodido de cojones Eh Hay que tener que tragarte Jugar con esta gente Tiene que ser jodido de cojones Eh Ojo Se quiere tragar al Granger Esta puede ser muy buena Puede ser muy buena Puede ser muy buena Puede ser buenísima Porque bueno Se lleva Shandown finalmente La Ángela Ojito que quiere reventarse La Beatrix Buenísima La reventada sobre la Beatrix Tiene que aguantar como sea Tiene que aguantar como de lugar Ojito que le pega la patada Doble kill Puede ser tripleta de la Jipeta Tripleta de la Jipeta Aparece el Badam Para finalmente matarlo Pero la tripleta de la Jipeta Es finalmente para ellos Y eso sí Aparece ya mismo el Lord Que podrían aprovechar Ese Lord Que podrían aprovechar Están todos los jugadores Yo me iría directo al Lord Eh Yo iría directamente Rotación al Lord Pero de una Sin pensarlo Bueno le pega por aquí La tatatata Vamos a ver si matan Por aquí al Badam Vale Vete al Lord Vete al Lord Vete al Lord ¿Qué haces? Vete al Lord De una Ni lo pienses Papá Pues bueno chicos 11 bajas 5 muertes 9 asistencias Para el show Todopoderoso Que se está sacando La tulanga Y que bueno Gracias a él Consiguen las kills Para dejarlo fuera Para Eh Para sacarse por aquí El Lord Así que bueno Creo que Gran parte de lo que está pasando Es gracias al showsito Que les está metiendo el pito Porque madre mía Lo que está jugando Eh No está jugando Mira que hoy en día Normalmente Les preferir antes un show run Que un show Línea de experiencia Un show tanque Más que uno de daño Pero es que este Lo está jugando Increíble Ojo que pueden pillar Por aquí a la lolita Ay Pillaron a la loliquir Finalmente para show Que le pega una patada A la espalda A la lolis En la parte Ojo Que puede intentar Matar No Salte No Se pasó de vergas Se pasó de vergas El show Esta vez sí que sí Se pasó de vergas Creo que se Creo que intentó meterle Creo que intentó hacerle La jugada de Knock up De Del flicker Knock up A A la valentina Y sacarla de bajo torre Pero creo que cuando haya dicho No llego No llego Ya era demasiado tarde Y lo habían agazapado Pues bueno Quiere pillar por aquí Al Al badan Que le están intentando pegar Con todo Está ahí Ojo Acaba de darse cuenta De que el granger Está ahí bastante jodido Y no me jodas Que se escapa Hostia Y el flinchot No le da De verdad Ese granger Tiene una puta flor En el culo Ese granger Pendejo Tiene una flor En el culo O sea No sé cómo lo hace Para salvarse de todas Hostia Que Kimmy saca kills No me lo creo Tres bajas Cinco muertes Diez asistencias Kimmy Kimmy parece Kimmy parece apoyo ¿No? De hecho La Angela va mejor Que la Kimmy en KDA Muchísimo mejor Pero la Kimmy parece Que es apoyo Bueno Ojo Espérate Vale sí Al menos ya saben Que están ahí Dale Obliga a tirar el escudo Vamos a ver Si pega la ¡Uh! ¿Qué hace pendeja? Es para el otro lado Es para el otro lado ¡Ojito! Puede ser buena Pero la que acaban de pillar Al granger Le mete el patadón En el pecho ¡Se va a morir! Sí Se termina muriendo el chou Pero saca al granger de la ecuación Ahora sí pueden aprovechar Para intentar tragarse por aquí A la Beatrix La Beatrix que termina matando A la otra pobre chita Vamos a ver si consiguen cazar Aquí a la Valentina Que es a quien te interesa sacar De aquí Bueno el Badan Que va a volver El Badan que va a venir El Badan que la va a enchufar Va aguantando Va aguantando como puede Le intenta enganchar Demasiado peligroso Badan Vete de ahí Badan Vete de ahí Que te vas a morir Hijo mío Y nada De hecho se ha salvado Vale sí La ha salvado la Ángela realmente Pero bueno Nada Corred que llega por aquí El Badancillo Le va a dar velocidad De movimiento al compañero Lo va a ralentizar Va a intentar hacer de todo Vamos a ver ¡Ojo! Se traga el Badan Esto puede ser bueno Bueno depende de como lo ajusten Puede ser bueno Si se salvan ¡Hostia! ¡Dios! Le acaba de joder La última de la Lolita Es momento para entrar de chou Ojito que entra el chou Ojito que entra el chou Ojito que entra el chou Quiere reventarse A como dé caso a esa Lolita Y a esa Valentina Que nos va a poder pillar Gracias a la velocidad De movimiento extra ¡Chaval! Ojito chaval Que pudiste haber cagado Pero ¿Por qué corre tanto? Bueno sí Imagino por el golpe de cazador No lo sé ¡No! ¡Pérate! No se termina muriendo A manos de la Beatrix Se va a morir también la Ángela Bueno no Ahora sí que se va a morir Y vamos a ver Intenta entrar la Kimi Pero Kimi 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 ¿Qué estás haciendo Kimi? Te vas a morir Te vas a morir Kimi Te vas a morir ¿Pero qué estás haciendo? Te vas a morir Y bueno Van los dos ADCs Ojito Buenísima por parte de la Bexana Podría ser clave No se va a poder meter el Granger O no debería de poder meterse a pelear Esto no debería Quiero decir ¡Ojo! ¡Oh! ¡Hostia puta! Que han de reventar a la Bexana Se pueden tirar con todo Vamos a ver si caza aquí al Granger Es clave ¡Espérate! ¡Matará a la Beatrix! Si se mete el Granger Se la juega Vale perfecto Tenía la Retri Y terminan sacando La El Lord Iba a decir la Tortuga Pero no Es el Lord Madre mía Que partida más intensa Estamos teniendo 15-8 Que va el show Que va Va ruleta Por completo Y bueno Otro Lord que se sacan Igualdad Bueno no Ahora llevan un poco más por encima De oro que antes Antes llevan igualdad Ahora van un poco por encima Joder tú Pero la Bexana La Bexana 1-8 Que la Bexana parece apoyo Es que la Ángela va mejor Que la Bexana Y que la Kimi ¿Y esto qué es? Bexana Killer Bueno Bueno digo Ángela Killer Bueno Está el Lord por aquí Tiene que pushear con todo El showcito El problema de esta clase de show Es eso Es que no sé si debería de hacerse una inmortalidad O algo Porque No aguanta demasiado El problema de esta clase De shows Es que no aguantan demasiado Vale Intentaba como entrar Hostia Vaya leñón Se acaba de comer el Granger Van a tener que atacar Con toda esta torre Se lo tienen que pensar muy bien Se lo tienen que pensar muy bien Cuidado 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 Que el asedio a la base Te va a costar mucho El asedio a la base Te va a costar mucho No va a ser fácil Eso desde luego Ojito La Bexana Buenísimo El local por parte de la Bexana Quiere intentar entrar con todo el show Vale Tiene que esquivar los disparos De los misiles De la Beatriz De la torre De la torre De terminar cayendo aquí arriba Debería de caer Vale Termina cayendo Bueno es el de arriba Es el de abajo Pero bueno Ojo El patadón Que hace para No Era bueno el intento Pero lo han dejado clavado Era bueno el intento del show Pero lo han dejado clavado Pero era muy bueno Era muy bueno O sea si le llega a salir eso Saca al Granger Y a lo mejor Pueden incluso Hacer terminar partida Pero no Ya van a tener que esperar Al siguiente Lord Van a tener que esperar Al siguiente Lord Van a tener que esperar Al siguiente Lord Tú me da la sensación De que la Bexana No hace daño Es cosa mía O la Bexana No hace daño Ojo 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 que puede ser buena Ojo que puede ser buena Vamos a ver Se acaba de tragar A la Lolita No La ha tirado mal Contra la pared Y aparece el Granger Por la espalda Va a matar a la Bexana Se tiene que escapar la Ángela Que no sé yo Si estará dispuesto A tirarle una Ultimate O lo que sea No, lo van a inflar aquí a palos El Barats se va a morir Se termina muriendo el Barats Y va a tener que llegar El Chou Para intentar salvar esto O No, no, no No me digas que esto se acaba Aquí ahora No me digas que esto se acaba Aquí ahora Porque No me jodas Van a tener que aguantar Los dos Dios Demasiado complicado Demasiado complicado A ver Tiene que llegar la Kimi Para que puedan limpiar La oleada Tiene que llegar la Kimi Vale, perfecto Llegar la Kimi Ojo Espérate No, terminan matando al Chou Tienen que limpiar No, no me jodas Que les remontan aquí ¡No! Pasamos al siguiente Y vamos a ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí A la Segunda parte Que no sé si la colocaré En primera parte De cómo juega El Top Global Chou Espérate Que lo hace 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 La verdad es que El Top Global Chou Vale Que estáis viendo En pantalla Es el mismo Que el de la primera parte Pero no sé cuál parte Os pondré primero Si esta O la otra Al fin y al cabo Es el mismo Chou O sea Estoy casteando El mismo Chou Dos veces La verdad Y me parece muy bueno Este tío es muy bueno Este tío es súper bueno O sea Lo digo ya porque Ya lo he grabado Hace un rato La primera parte Es de él Pero bueno Prácticamente van a línea cambiada No entiendo muy bien El por qué Pero Sí Efectivamente Están jugando a Están jugando a línea cambiada Están jugando ¡Ojo! Puede ser buena Buena, buena, buena Vale ¡Hostia! Vaya leñón Le ha pegado el pájaro Lo ha dejado frito Lo ha dejado hecho Pollo frito Pues bueno Vamos a ver Pan, 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 pan Lleva ya la espada De los siete gansos No Le hecha de atrás Ese tiene que echar atrás Se tiene que echar atrás Le vale Bueno Casi lo revientan Pero en fin Aparece El alucardo mamardo Que te puede dejar Hecho O espérate Le puede intentar pegar ¡Oh! 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 Lo que acaba de hacerle al Aldous Lo que acaba de hacerle al Aldous Dios Lo que acaba de hacerle al Aldous Y mira que justo creo que se iba a tirar hacia él Creo que Si no me equivoco creo que se iba a tirar hacia el show Y vaya humillada la cara de pegarla Acaba de decir ¡Ah! Que me quieres buscar a mí con la última y el Aldous Espérate ¡Pam! ¡Toma! Aquí estoy Aquí estoy En tu espalda En fin Bueno el panda se quiere meter aquí Que no Lo recomiendo yo mucho que se meta hasta ahí El alucard está bastante tocado Y no sería muy recomendable Tampoco se pusiera a pelear Y bueno Tiene ya las botas de defensa De defensa física Por cierto ¿Qué cojones hace este Aldous? Vale, vale Van a cambiar de líneas ya Vale, va Ya creo que Que le van a dejar ahora Van a intercambiar de líneas correctamente Y espérate ¿A dónde va este? ¿Quién irá por la cadita? O sea, fue un porro ¿Qué? Bueno, se termina muriendo finalmente Ahí a manos del alucardo mamardo Que quieren buscarlo Quieren reventarlo Va a aparecer el show La chouneta La chouneta La chouneta Patada En el pecho de Aldous Una vez más Lo acaba de humillar de nuevo Se intenta meter debajo de la torre Ahora por el calla Que ni siquiera hace falta Meterse en terreno pantanoso Le termina saliendo la jugada Te tienen que salir debajo de la torre Y espérate Que el Linn Bueno, el Linn es un vero espectador Está como Observando un poco Que está pasando Bueno La tortuga No se la han ido a hacer Cosa que creo que podían Pero Al final no va a ir Espérate Se mete con todo Deja clavado en el sitio La carry No se puede mover Y Está totalmente Out Bueno Ahora eso sí Va a hacer mierda Ahora llega la Lunox Y dice Chaval Te voy a hacer mierda Con el matatanques Y bueno Llega por aquí El Aldous Para defender Está por aquí Haciendo la tortuga Tranquilamente El Alucardo Lo voy a ir sacando O muy que eso sí Saca el torre arriba No te sale nada mal la jugada 3000 de oro por encima A favor del equipo azul Sobre el equipo rojo Alucard ¿Qué estás haciendo? A Alucard ¿Qué estás haciendo? Hostia Que le ha rogado el Mufo Azul Patada Otra vez más En la yugular Para ese Aldous 3 a 1 Por parte del show Y no sé O sea Vaya huevos Lo tenía que tener muy claro El Alucard Para hacer eso Lo ha salido bien Vale Al fin y al cabo El objetivo Aunque te mueras ahí Es Dejar a Link sin buffo azul Y dejarlo jodido totalmente Pero vaya Si sacas además Kill Y luego además Dos torres Joder Que sale La jugada redondísima Pues bueno Van a aparecer aquí Bueno Que hay que tener peligro Creo que es la Lunox Porque la Lunox La Lunox va 4-0 She's my querido ¿Qué? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? Este es Pan English Pues bueno Vamos a ver Pam, 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 pam Patada por aquí Patada por allá Ojito que pilla en a Obito Ojito que pilla en a Obito Ojito que pilla en a Obito Va a tirarse el Aldous El Aldous El Aldous El Aldous no lo ve claro El Aldous no lo ve nada claro Dice Mejor me quedo aquí en medio Que como vea Ya estoy arriba Ve a terminar doblado Ojito que van de cazar al Moskov Olvídate Olvídate Déjalo morir Pasó a mejor vida Pasó ese Moskov a mejor vida Déjalo morir compañero No te suicides por él Bueno Acumula el show Ojo la patada que le acaba de pegar al Aldous Para sacar Fuera de la ecuación Mega asesinato Para el show Pero eso sí termina cazando finalmente El Lin Al Al pobre Alucardo Oh Era bueno el intento Pero no le sale Era bueno el intento Pero no le sale Uh A punto de morirse Vamos a ver No No Lo hace mierda Lo hace mierda Lo hace mierda Olux lo hace mierda Literal Ojo Lo puede reventar En lo cap Que es bueno Dios Si llega a tener patada ahí Lo hace mierda Oh Va a aparecer el Aldous Termina matando a la cadita Pues va a tener que pegar el salto Justo cuando Oh No me lo creo Como lo mate No me lo creo Como lo mate No me lo creo Como Dios 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 De verdad Vaya mecánicas Tiene el hijo de puta Vaya mecánicas Tiene el hijo de puta Vaya mecánicas Tiene Vaya mecánicas Tiene el hijo de Bueno Oh Creo que no se la esperaba No se esperaba Que tirara el flicker Se le ha gastado el flicker No No esperaba No esperaba El flicker Seguramente Pues bueno Terminan matando a nuestro héroe Vamos a ver Hostia Terminan cajando por aquí Al limp Es muy buena Ojito Que la pueden haber cagado Porque ahora Si que si tienen el El lord para hacérselo La carry no tiene vida La lulos tiene la mitad de vida Pues va a ser muy difícil Que pueda responder esto La verdad A ver Pam 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 Si quiere meter Si vale Muy bien Pero Ojo Termina pinchado el pollo El pollo termina frito Por completo Ay Que este coño Que pierde el lord Vamos a ver Tienen que matar Bueno se mete el aldus Con todo Cuidado con ese aldus Vamos a ver Le pega la patada Saca el aldus Fuera de la ecuación Lo quiere reventar Le devuelve el favorcito Le manda un besito De nuevo a ese aldus De nuevo a ese aldus Por la que la he hecho antes Y va ahora 5 bajas 2 muertos 3 asistencias No puede parar Al link Creo No se si tiene Más salto No tiene más No tiene más salto Pero da igual No lo puede pillar Así que bueno Vamos a ver No se yo si Se quiere meter con todo Vale Le obliga a la fuerza A tirar el modo luz Para no morirse Llega la carry El lord que está Por aquí por abajo Que va a pushear Va a empujar Tiene ya No lo tiene No tiene Pensaba ya que tenía Robo de vida Pero no Tiene la batalla sin fin Va por el filo desesperante Pero no tiene nada De robo de vida Ahora mismo O sea Ahora lo tendrán breves Imagino Pues bueno Se va a tirar No se va a tirar No le va a echar huevos Ah Pues bueno 5-0 la Lunox La Lunox ahora mismo Muy importante Tumbar a la Lunox Muy muy importante Muy importante Tumbar a la Lunox Ahora creo que es una de las Debería ser una de las prioridades Ojito Acá han de reventarse La carry En otro lado del mapa El lord sigue avanzando El show Que va a seguir metiendo Cabra En la parte de arriba Van a reventarse Si efectivamente Se matan a Lucardo Vamos a ver No se yo si se va a meter a por el Si le puede hacer el Hostia Espérate Le ha metido el combo entero Y estaba pensando Precisamente en eso Estaba pensando en Realmente si tiene el flicker Y le mete la última parte del combo Y le pega a la patada Lo revienta Porque el link no le aguanta nada Quiero decir Con lo que tiene ya encima Teniendo el filo desesperante Y con rugido maléfico Te pega una patada al show Que te manda directamente Al hospital Pues bueno Nada más Vamos a ver Está por aquí El kaya Está por aquí La carry La lulux Ahora mismo es quien Tienen que reventar La lulux va a 6-0 La lulux es un Auténtico problema Aunque eso sí Joder El oro que acumula El show No me jodas 8,1k de oro Una auténtica Parparidad y locura Y mira que la lulux va a 6-0 Pero va con menos oro Mucho menos oro Que el show El show tiene el mismo oro Que el Goscob Espérate Es buenísimo el lockup Es buenísimo el lockup Va a entrar con todo Le pega la patada Saca Al aldos de la ecuación Racha de asesinatos Tiene que reventar Como sea Salulux Termina cayendo a favor Finalmente de sacadita Le quiere reventar a palos Lo tienen que fulminar Aquí al link Bueno Lo terminan al menos Quitando el buff azul Que es lo importante El otro que debería poder entrar por detrás Vamos a ver Lo termina reventando El alucardo El mamardo Y nada El link que se tiene que escapar Pega una punzadita Y se tiene que ir Pues bueno 20-18 7 bajas 2 muertes 5 existencias De momento Para este showsito Que tiene largo el pito Y nada Esto yo creo que ya es Meter cabra hacia delante Con el lord mejorado Y creo que ahí Lo podrían tener Ojo Espérate Que quieren ir a por él 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 Le pega la patada Va a intentar hacer la de antes Vamos a ver si consigue escapar Vamos a ver si consigue escapar El show A ver si hace la épica Sí Consigue salvarse Consigue salvarse Y el aldo sabe perfectamente Vale Cuanto de cooldown le queda Nada Muy poquito Y el aldo sabe perfectamente El aldo sabe perfectamente Que no llega a estar El calla al lado Y Espérate Se lo pueden reventar A punto Vale Si lo terminas reventando la cadita Ojito La clavada Que le ha pegado el panda Por ahí A la carry Pero poco más va a poder hacer Se va a tener que escapar Llega por aquí Madre mía Vaya putazo Acaba de pegar el show Ojito que puede ser otro Doble kill Shutdown Que saca sobre la carry Y aquí está el link Que lo va a intentar Lo va a intentar Lo va a intentar Lo va a intentar Ojo 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 Se muere Se muere Sí lo sabe Se muere y lo sabe Bueno El show tiene que hacer algo épico ahora Si quiere conseguir Ojo No Lo ha intentado Lo ha intentado Lo ha intentado Lo ha intentado La verdad Lo ha intentado Lo ha intentado Y casi le sale Vale Tiene el golpe de cazador Ya decía yo Que tiene el cooldown Muy reducido Bueno Le ha quitado El buffo azul Dios Pues Ahora sí que sí Problemas Joder El show lo está haciendo Como mejor puede Tío Pero es que No sé qué está pasando Se les complica mucho La tosa Pues bueno Juntos Pero tengan Acaban de pillar A un jugador Del equipo rojo Acaban de pillar Al aldous Que lo han clavado En el sitio Así que Ahora están 5 contra 4 Vale Tiene que tirar La ultimate Uff Fuerza en la cadita Tira la ultimate Se va a tirar Con todo el alucard Doble kill Para el alucard Le va a intentar Enganchar por ahí El kaya Que no lo consigue Y bueno Esto deberían de aguantarlo Casi sin problemas Ojo Termina matando a la car Y se puede morir Por aquí El link Que era el más peligroso Y nada Finalmente no se muere Pero eso sí Claro Vale Le golpea por aquí Va a intentar Aguantarle Perfecto Y nada Y el lord Que acaba de sacárselo Así que Vale Está por ahí Abajo Va a escapar Nada Va a pegar saltos Y se va a ir Pues nada Eh Nada Pues ha aguantado Perfectamente el equipo azul Van absolutamente In igualdad de oro Igualdad de todo Va a ir en serio Va a ir en serio A por él Nada Saben perfectamente Que como vaya por él Le va a hacer la de antes Le va a hacer la mecánica De antes Y lo va a dejar humillado Así que mejor No vayas a por él Vamos a ver Ojito El que tiene que acabar ya Es el Es el link Tienen que acabar con el ya de ya Uf No lo consiguen pillar Así que mucho cuidado Cadita que te pueden inflar A palos El lock up es muy bueno Espérate que acaban de sacar Al aldos de la ecuación Se puede morir Nah Cagada absoluta Líada Líada Se han calentado Se han calentado Se han calentado Y mucho Se han calentado Y muchísimo Pues bueno Cositas Que pasan ¿No? Alucardo Alucardo Espérate que lo acaba de ver Lo acaba de ver El moscop estaba por ahí No No le puede ayudar ya Directamente lo han reventado Pues bueno La suerte es que el lock Aparece en 59 58 57 Por ahí segundos Eso sí Va a tener que aguantar el moscop Va a tener que aguantar el moscop Bastante Bueno ¿Se quiere meter el aldos? No Simplemente quería ver Donde estaban Tienen que aguantar las tier 3 Ojito Las inhibidor Las inhibidoras Tienen que aguantar como sea Dios Les ha metido mucho daño Le van a reventar Dos torres inhibidor No van a poder hacer Absolutamente nada Y todo depende De lo que hagan Los del equipo azul Espérate Puede ser buena El petrificar Es buenísimo Se termina reventando La lunox Ojito Tranquil más Le revientan La última torre inhibidor Nah, eso es una putada Que te revienten Ese torre inhibidor Y eso es una putada A ver Puedes sacar Este lord Deberías de sacarlo Sin problemas Este lord Deberías de sacarlo Deberían de sacarlo Sin problemas Ojo 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 No Le estaba esperando Le estaba esperando La carga Y lo ha reventado Se quedan sin el aldous Se quedan sin el show Y ahora deberían de tener Facilidad Para poder hacer este lord Deberían de hecho De tener bastante facilidad Para poder hacerlo De hecho Deberían de tener Bastante facilidad Se está colocando En la espalda Se está colocando En la espalda No tiene visión Vale, lo acaban de ver Lo acaban de ver Lo acaban de ver Lo acaban de ver Vale, lo acaban de sacar Debajo de la torre Ahora eso sí No, 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 no Tiene que hacer algo el panda Tiene que hacer algo el panda Vale, vale Quiere sacar al Link Cagada No, ahora sí que sí Cagada 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 El Link con la ultimate Puede tirar la retriz Mientras está volando Así que nada más Chicos Nuestro héroe Va a terminar Perdiendo Otra vez Una partida Nuestro héroe Va a terminar Perdiendo una partida Nah, estas cosas Me tocan mucho Las pelotillas Estas cosas No me gustan Chicos No me gustan Porque el show Es jodidamente bueno Pero A veces Pasan estas cosas Porque también juegues Contra gente muy buena Así que nada más Chicos Espero que hayan disfrutado Mucho de como juega Show Top Global Que aunque haya perdido Las dos La verdad es que ha jugado Ha jugado muy god Ha jugado muy muy god Aunque haya perdido Las dos En el mismo show De la primera partida Y ha jugado Tremendamente god Las dos Muy bien Pero A veces simplemente Es que claro Si vas con esta composición En la look Decae late La cadita Que no se porque Se ha hecho esto Se podría haber hecho Alguna otra cosa Se podría haber hecho Penetración de armadura Que lo hubiera venido Mucho mejor No lo se No lo se Cositas Bueno nada más chicos Espero que hayan disfrutado mucho Ya sabéis Podéis dejar por abajo En los comentarios Si os gustaría que fuera El próximo protocolo Que castearamos También tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Y por abajo El cuadro rojo Para suscribiros La campanita Activa de YouTube O piso Si queréis que se creen El vídeo Si os parezco El de Twitter